Los antropólogos de la Universidad de Duke en los Estados Unidos estiman que el hombre de Neandertal que habitó la Tierra hace más de 400.000 años poseía el don de la palabra. Esta novedad podría contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Neandertal una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres en tanto cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía. No saben mentir. Para uno de esos hombres la casa había sido un fracaso. Cuando llega su turno no tiene pruebas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma a esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche sin saberlo. Ese anónimo hombre de Neandertal acababa de inventar la literatura. Muchachos, este cuentazo breve y eficaz y emocionante se lo debemos a mi maestro Vicente Batista. Se titula Nacimiento. ¿Ahí lo tienen? Ahí está. Se titula Nacimiento. Vean lo cortito, lo cortito que es. Esto es una anécdota. Resulta que nos habían pedido a un grupo de escritores. Entre ellos estaba mi sensei Batista. Que escribiésemos, era en la revista se nos pudiera ocurrir. Bueno, el de Vicente es uno de los cuentos que realmente fue muy difícil escribir un micro relato. Yo lo intenté. Dicen que salió bien. Ya mi cuento está en algunas antologías, pero algún día se lo voy a leer. Pero quería hablar un poco de este relato. Ustedes saben que yo doy charlas en mi profesión, entre otras. Charlas sobre literatura, conferencias, talleres. Y cuando me preguntan qué es la literatura, o si no me lo preguntan lo digo. Yo digo, mira muchachos, acá tenemos la clave de qué es la literatura en este cuentazo de Vicente Batista que se titula Nacimiento. Bueno, como han visto, muchas veces uno no tiene historias para contar. Decide inventarlas y las miente con un arte y una belleza tales que la gente pide que uno las repita. Ese es el trabajo del narrador. Y Vicente ha fabulado esa idea en esta historia del nacimiento de la literatura que les acabo de entregar este recreo del taller de corte y corrección. Vicente, te mando de corazón un enorme abrazo. Este programa decidí hacerlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque estoy por cumplir un año. Este sábado tenemos un programa, el sábado primero de marzo, tenemos un programa en vivo y en directo con Nico, con Nomi. Bueno, vamos a hablar con la gente, vamos a chatear con la gente en un programa de para mí primera experiencia. Pero quería, justamente llegando ya el fin de año, quería mostrarle a la gente que todavía no lo conocía, este cuentazo tuyo, Vincent, porque realmente para mí representa toda una síntesis de lo que vos pacientemente intentaste enseñarme. Así que bueno, aquí, muchachos, si lo quieren repetir de nuevo y leerlo de nuevo el cuento que es una hermosura, háganlo, compártanlo, manden likes, a ver dónde tengo, a ver si lo tengo para allá, a ver en la cámara, me vas haciendo, ahí está, el pulgar arriba, ya estoy viniendo con todo. Bueno, un pulgar arriba para Marcelo Di Marco y otro pulgar arriba para don Vicente Batista. Y nos seguimos viendo en esto, muchachos, que es tu canal favorito de literatura, taller de corte y corrección, camino a cumplir un año. Y nada menos que 100.000 visitas en los casi 200 programas que hemos producido desde el primero de marzo de 2013. Muchas gracias por todo y la seguimos el sábado en este canal exclusivo de YouTube. Hasta pronto.